Bienvenidos señores y señores a las super estrellas de la lucha TV La semana pasada tuvimos dos combates extraordinarios Hoy nos toca Maskedman 2 vs Eric Weiss ¿Quién vencerá? Lo averiguaremos ahora Acá entra Del grupo de los enmascarados Él es Maskedman 2 Y acá llega su contrincante Una de las nuevas super estrellas de la lucha Su nombre es Eric Weiss Vamos Acá los que para el árbitro Y ahí suena la campana y empieza la contienda Eric Weiss Maskedman 2 Empiezan ya los movimientos de agarre Masked al suelo Ya Eric va por una succión rápida Continúa Dario te pregunta y Masked dice que sí Que continúa Bajo el amarre de brazo Masked lastimando una y otra vez a Eric Recordemos que Masked ha estado mucho tiempo en la super estrella de la lucha Y Eric es uno de los nuevos talentos Nuevo talento contra mucha experiencia Veremos quién vence Masked que pide la mano Parece que van a ir Por arriba El agarre Oh Lo engaña Masked Y le da directamente con el hombro al estómago Masked va por un Suplex Destrozando la espalda del contrincante Está agarrando los dos brazos Sustiéndolo con una rodilla en su espalda Una sumisión sumamente dolorosa Para Eric No termina acá No termina acá Ahora agarrando el cote Pero Eric rápidamente piensa Y una patada se lleva más que el revista de la jeta Uh Gachetazo Tronó por todo el lugar Eric te vuelve a problemas Masked que lo tira Masked siempre fue muy astuto A la hora de hacer sumisiones Y hacer lastimar a su oponente Eric no se rinde El árbitro que pregunta Pero Eric no se da por vencido Continúa, continúa Pero parece que ahora O lo toma de vuelta Otro brazo Los dos brazos Tironiando con toda su fuerza Eric sigue A pesar de todo el dolor Ah, ya esto demasiado Ya esto demasiado Eric se tiene que reten Pero sigue Él sigue No se rinde La nueva superestrella No se quiere dar por vencido Tan fácil Y Masked no le está gustando eso No lleva una cuerda Lo esquiva Eric con su velocidad Masked que lo confunde Eric ahora el toreo Ah, se va Oh, lo choca y directo Parece que el golpe fue entre el pecho y la garganta Que lo tumbó a Eric al suelo Eric está en problemas No ha parado de sufrir impacto tras impacto Oh, parece que Eric Miren los movimientos Eric con las patadas Masked que el problema Si señor Eric está de vuelta en juego Eric está de vuelta en el juego Es momento de aprovechar esta ventaja que tiene Lo lleva hacia las cuerdas a Maskedman 2 Oh, miren esto Ay, parece que iba por la cuenta Pero no Maskedman se percató Hay otra Y su misión Su misión directa al brazo Eric está en problemas Maskedman no paró de atacar a su brazo Desde el comienzo de esta lucha Eric Weiss es muy tenaz No lo voy a negar Pero en estos momentos Si sigue recibiendo Esos impactos Y esas llaves a los brazos Va a estar en serios problemas Vamos a ir El que lo lleva a la esquina Lo lleva para un lado Eric se la da directo al pecho Oh, Bulldog Impacto al suelo Maskedman quiere terminar con esto Pero creo que está disfrutando De lastimar A esta nueva superestrella Lo levanta Uy, impacto a las zonas sagradas Eric en problemas Tiene lo que busca hacer Oh, Eric Eric responde Rápido Va por movimiento Eric lo tira Sí, lo logra Llave casi al estilo de Judo Eric lo ha rápido Por la cuenta Y no No lo logra Maskedman tiene demasiada ventaja Quien ha recibido Casi todos los golpes Por ahora ha sido Eric Tiene que pensar en algo rápido Tiene que ser ya Porque si no Maskedman Oh, bien Ahí va Repetición de codazos El público que pide Una más Es el momento Eric Anda Maskedman Quien está Tendido Luego de recibir los codazos Lo lleva Fase a la esquina Ahora Eric Con las dos rodillas ¿Qué hace? ¿Qué hace? Oh, lo levanta Y va por el cielo Maskedman Fuerza de piernas absoluta Por parte de Eric ¿Qué va a hacer ahora? ¿Qué va a hacer ahora? ¿Qué va a hacer al brazo? Me parece que el karma Le llega a Maskedman Pero Maskedman trata de escapar Y no Eric que no lo deja Machetazo Directo al pecho Con la pierna Maskedman quiere llegar A las cuerdas A como no de lugar Pero está demasiado aturdido ¡Ey! Miren esa patada giratoria Impresionante Por parte de esta superestrella ¡Otra! 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 ¡Ey! El único pide otra Pero Maskedman está por arriba ¡No! ¡No se dejó! Maskedman lo esquivó Se dejó llevar por la opinión del público Que quería otro movimiento de Eric ¡Oh! No le paga dar los cachitazos Ahora están agarrándolo al árbitro El árbitro que lo detuvo antes Y que siguiera dando la restación de golpes Lo lleva a Eric Eric que lo sostiene ¡Oh! Va por afuera Están por afuera Eric que está en un lugar muy peligroso ¿Qué está haciendo Masked? Masked que se ayuda Con la segunda cuerda Está dando a Eric Eric que trata de zafar Pero Maskedman no lo permite No lo deja Lo lleva a Eric ¿Qué es lo que piensa hacer? ¡No! ¡No! ¡Suplex! Va por la cuenta Y uno ¡Dos! ¡Y escapa Eric! ¡Qué milagro! ¡Qué milagro que Eric escapa de esa cuenta! Maskedman no lo puede creer No puede creer La resistencia física que tiene su oponente Está Dando el cachetazo tras cachetazo ¡Viva la esquiva! Eric que la esquiva el último momento ¡Godillazo su pierna! Ahora es Eric quien golpea Está furioso Eric ¿Qué es lo que piensa hacer? ¡No sorprende con una sumisión! ¿Qué tiene en esa sumisión? En ambos brazos ¡Se rinde! ¡Se rinde! Eric pasa a la siguiente etapa Eric Weiss pasa a la siguiente etapa ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, señores! ¡Un ganador! Eric Weiss ¡Impresionante! Señoras y señores Lo atrapó con esa sumisión sorpresa Y logró vencer A Maskedman 2 y bueno señores como dije Eric pasa a la siguiente etapa junto con Shakare pero ahora la siguiente semana se viene Dragon Junior versus Raquej como será esa lucha pues lo tendrán que averiguar la próxima vez que nos veamos muchas gracias por ver el programa y nos veremos la próxima hasta luego un saludo